No, primero que nada no es que no se haya adaptado todavía a lo que es la relación dentro del usuario, porque la relación con los compañeros es la mejor, al contrario, se lo ve feliz, contento, pero obviamente que, como lo han dicho algunos compañeros, creo que un man mismo lo sabe, de que el fútbol es un privilegio para cada jugador estar donde está, y creo que hay que enfocarse un poco más, ser más responsable, digamos, en algunos aspectos, pero sí, el de que él es joven, tiene mucha gente alrededor ahí en el Barcelona, del cual los puede mirar de ejemplo de los profesionales que son, y creo que este tiempo le servirá a él para seguir aprendiendo, pero obviamente siempre con la confianza en él, en el que pueda triunfar ahí en el Barcelona, porque él se merece estar ahí.